Me has hecho saber que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, tu odio, tu motivo Ay pero yo que haré Richie con tu olvido, con tu olvido Vas a negar todos los años que te he dado Vas a negar mis sentimientos, mis caricias Solo por que el tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te marchas de mi vida A mi me pesan las culpas por las cosas que te he hecho A mi me duele la vida, por lo que ahora me piden Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios, ¿cómo, cómo? Donde estoy enamorado ¿Qué culpa? Pero así me hizo Dios Donde estoy enamorado Que si me vaya a dejar Que así me puedes quedar Que así me puedes quedar Que así me puedes quedar Que yo lo que hago es recírame Me curo sola las heridas Que yo lo que hago es recírame Me curo sola las heridas Sírvelo, 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 barranquilla Oye, Richi Peñalosa Por siempre y para siempre Que vivo la reina ¡Juba! Suave que yo me borracho rápido ¡Juba! Vamos a hacer un mosaico para el bebedor Para ella Antes yo vivía la vida por vivirla No tenía por quién vivir Salud por mí Hasta que llegaste tú Cuando te conocí Tú, tú, tú Eras algo inalcanzable ¡Eso! Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento Te metiste en mí Fuimos demostrando a todos A los María Mónica A los míos Que nuestro amor era grande Y sincero Imposible de acabar Ahora somos uno y logramos Lo que quisimos Lo que sentimos Por eso siento satisfacción Y ahí le mandamos A los fans de Ana del Castillo A los castillitas Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a mi fin ¡Juba! Y aunque la gente no quiera Comadre Vamos a llegar a mi fin Porque este amor tan bonito Amelo a cada cualquiera Porque este amor tan bonito Dígale Amelo a cada cualquiera Porque este amor tan bonito Hermosa Que vivamos oficialmente Las mujeres perniciosas de Barranquilla Las que vamos a parrandear hoy Hasta que nos pegue el sol en la cara ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ustedes, por favor! ¡Si tú me dejaste en ti ¡A fuerte! ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, carajo! ¡Yo sé que tú, familiar Desea lo mejor pa' ti Ay, pero lo que yo no sabe Es que te mueres por mí Que Dios me quite la vida si no te quiero Que es muy difícil que el otro no sepa Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos Pa' qué mentirte si tú sabes que no fue Yo no sé dónde vas a encontrar la hembrita Perfecta, no veo, no dudo Se van a tener que resignar porque no lo van a conseguir ¿Por qué razón? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué? 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 ¡Regálame una bulla de aquí! ¡Ey! 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 A ver Está peligrosa la noche Se va a acabar mi vida Más fuerte o nos vamos Te perderé en los años Que se caiga esta vaina Sabía que me querías Sabía que me querías Yo no me daba cuenta Me alimentaba con tú Me dejaste, no te fuiste Y ahora que falta me haces Me he bajado, no me hice No me dejaste, no me dejaste Que yo puedo reparar todas las partes No volveré a separarme de tu lado Lo juro, aunque te han dicho que todavía me amas Y aunque regreso, ay, 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 ay Yo sé que antes me empecé a creer de mal Para que creas Yo sé que antes nada inserio me tomaba Para que creas ¿Te casas conmigo? Te necesito vivo Vuelve mi amor, vuelve Te necesito vivo Vuelve por Dios, vuelve Papacito barraquillero Te necesito vivo Vuelve mi amor, aquí, aquí, aquí Te necesito vivo Ay, vuelve por Dios, vuelve Te necesito vivo Ay, yo no puedo perder el interés Te tengo que prender en tu brazo Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando Y si mañana dices no puedo Álvaro, feliz cumpleaños, mi amor Que Dios te bendiga, Álvaro Vamos a desayunar a tu casa Y para todas las personas que están cumpliendo años Feliz cumpleaños Vuelve mi amor, vuelve Te necesito Vuelve por Dios, vuelve Sin ti no vivo Te quiero Yo no puedo perder el intento Te tengo que prender en tu brazo Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia y sigo esperando